Entró al cajón, Noble Pensamiento, están todos ubicados. Partieron, por los palos Marfar Lady en el primer lugar, lo sigue, llegó el jefe acortando distancia por el centro, domingo de noche. Al primero domingo de noche, más abierto, es perfectible, toma el segundo lugar, girando la curva de los milímetros. El tercero para Mr. Natty, cuarto Marfar Lady, quinto para afuera, soñar a soñar. En el sexto Noble Pensamiento, séptimo, está lo vino. Bueno, el octavo llegó el jefe, en el noveno Willard, en los ochocientos, domingo de noche la delantera, segundo, es perfectible, tercero Mr. Natty, cuarto Marfar Lady, comienzan a girar la última curva. En el quinto, soñar a soñar, en el sexto Noble Pensamiento, séptimo, se ubica un solo, el octavo para Willard. Están girando la curva final, domingo de noche con ventajas de cinco cuerpos sobre, es perfectible, entrando a tierra derecha. El tercero Marfar Lady, en el cuarto se ubica el Noble Pensamiento, el quinto queda Mr. Natty, sexto lugar, Porro Palos, sexta lo vino, séptimo, un solo. Van a enfrentar los últimos doscientos, domingo de noche la delantera, Porro Palos comienza a cortar distancia, Marfar Lady, está a dos cuerpos de domingo de noche, cien metros finales, sigue domingo de noche la de atrás, segunda Marfar Lady, la que sigue ganando terreno, Porro Palos, igual a domingo de noche, la del Aras Lisi, con ventaja de dos cuerpos, gana Marfar Lady, segundo domingo de noche, el tercero es perfectible, cuarto Noble Pensamiento, el quinto lo define en Willard con Mr. Natty, después llegaron un solo. Llegó el jefe, Starobino, en el último, soñar, soñar.